Hola a todos, gracias por estar en nuestra cita de hoy con Ivory Creaciones. Yo soy Ángela María Incapié y estamos desde Cali, Colombia, transmitiendo para todos ustedes nuestra clase en vivo. Vamos a esperar un minuto y ya vamos a empezar. Mientras tanto aprovecho y termino de lijar el proyecto del día de hoy. Hoy vamos a trabajar la gallina de péndulo, que es un reloj con péndulo y el péndulo se mueve. Entonces vamos a trabajar ese hermoso proyecto. ¿Podemos mostrar? Ya vamos a mostrarles el proyecto. Acuérdate de ir trayendo ya el... Bueno, entonces vamos a empezar y ahorita les explicamos que tiene el kit. Ahí está todo el kit y el proyecto del día de hoy. La técnica de hoy se llama transfer. Entonces vamos a trabajar con un producto especial y vamos a conocer una técnica nueva que es muy, muy bonita. Y vamos a hablar de los proyectos que vamos a tener para el en vivo que vamos a empezar desde la próxima semana. Entonces vamos a dar un momentito para que se vayan conectando. Mientras tanto voy a hablarles de los materiales. Recuerden que este video lo pueden volver a ver, va a quedar grabado. Entonces las personas que se conecten tarde pues ven todas las indicaciones. Entonces vamos a trabajar con los siguientes productos. Con los óleos translúcidos de fusión color azul bebé, azul profundo, verde pradera, naranja, rojo, vamos a trabajar con amarillo, turquesa, con el miel, con el verde lima, metálico oro, con el geso, el craquelador. Y el producto que les digo que vamos a trabajar el día de hoy se llama xilol. El xilol también lo vamos a trabajar para hacer la transferencia. Entonces, vamos a ir organizando. Entonces ya lijamos bien el proyecto, acá atrás lo tengo pintado de ocre. Lo pueden pintar en ocre, en arena del desierto y aquí ya está con geso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esta gallina para los que están llegando. Es una gallina de péndulo y la maquinaria también va incluida en el kit, que es la maquinaria de péndulo. Entonces, no tengo que tener un pincel ahí. Y va con el stencil también y se va a trabajar directamente. Entonces, bueno, para que nos dé tiempo, chocolate. Vamos a trabajar el huevito primero. El huevito, miren que viene, es un péndulo, entonces él viene agarrado de la maquinaria por detrás. Viene agarrado y la maquinaria lo mueve. Él queda con movimiento. Entonces, por eso es el reloj de péndulo, el huevito queda en movimiento. Aquí le aplicamos oro 24, dos capas. Y ahora vamos a colocar el craquelador. Entonces, ¿para qué? Para que nos dé tiempo, se vaya secando mientras nosotros vamos haciendo el transfer. El craquelador es un producto de fusión color que permite agrietar la pintura y que vaya, pues, dando la técnica y nos vaya quedando diferente la textura. Entonces, estoy colocando craquelador a esta parte. Blanco luna. Acá. Entonces, craquelador. Y ahí queda ya el producto. ¿Cómo apliqué el craquelador? Lo apliqué en X, miren así. En X, con bastante abundante. Y ahora lo vamos a dejar secando. ¿Listo? Entonces, ahora sí nos vamos con la técnica como tal que es el, la técnica como tal que es el transfer. Para eso es eso, ¿sí? Listo. Hola, profe de Palmira B, Yorlai Blanco. Hola, Yorlai, ¿cómo estás? Sí, más o menos. Jimena Amaya por acá, hola Angelita, me encantan tus proyectos. Ay, gracias Jimena, gracias, te estoy extrañando muchísimo. Patricia Mora, hola Angelita, pendiente del silol, hermoso trabajo, saludos. Bueno, les cuento, les cuento que el, el qué? El proyecto de hoy tiene algo novedoso que es que vamos a transferir en la gallina, en la fotocopia. Aquí tengo yo esta fotocopia que va en el kit, que es una fotocopia que viene ya con los diseños. Y viene ya con los diseños, entonces esto es lo que vamos a hacer hoy. Antes había un producto que se llamaba transfer, pero ya Cusión Color sacó un producto que no solo sirve para transferir, sino que también sirve para trabajar las burbujas de la resina, que es el silol. Es este producto, se llama silol y con eso vamos a trabajar hoy. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esta es una fotocopia, pero esta fotocopia fue sacada a carboncillo. ¿Qué quiere decir eso? Que la sacamos en una fotocopia ahora de las antiguas que la, el, pues, no viene en tinta, sino que viene en carbón, y lo que pasa aquí es el carbón. Entonces vamos a colocarla de este lado. Por acá Arteaco, hola Ángela, buenas tardes, lindo proyecto, gracias por compartir tus hermosas creaciones. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Recuerden que hoy era de, por el lado de Ivory Creaciones. Miren, aquí que hice. La gallina está pintada con gesso, y aquí está la fotocopia, pero yo quiero que la fotocopia, los sellos me queden más marcados. Entonces los busco acá, aquí me queda un sello, aquí queda el otro, listo. Miren, por acá, no sé si ahí se alcanza a ver, aquí están los sellos, bueno. Recuerden que la fotocopia fue sacada a transfer. Y la puse, ah no, yo iba a ser, la puse toda al revés. Fue sacada a transfer, entonces listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tomamos el producto Silol, con un algodón, pero no vamos a empapar demasiado. Empapamos una vez, y descargamos para que no nos vaya a quedar muy mojado. Empezamos a dar toquecitos, mientras tanto, porque si lo coloco todo, se va a salir la tinta. Primero en toquecitos, y mientras se va evaporando un poquito el producto, porque si lo dejamos muy mojado, no nos va a dar el resultado. Yo lo humedecí un poquitico nada más. Y después sí empezamos a hacer fuerza para que nos pase bien la tinta. Miramos para estar seguros, listo, ya vi. Eso, entonces ahora sí, seguimos por acá y vamos mojando. Por acá todo esto. Entonces recuerden, el Silol sirve para cuando estamos resinando, quitar las burbujas de la resina, entonces lo aplicamos en un atomizador. Y resinamos y colocamos el atomizador y quita las burbujas de una. Y también nos sirve para hacer esta técnica que se llama transfer, que es pasar el diseño al proyecto. Es más, si ustedes las vetas de madera las pueden sacar en fotocopia, que también aparecen en internet, las sacan en fotocopia y las pueden pasar directamente. Glenia Lucía, te saluda desde Medellín. Hola Glenia, ¿cómo estás? Francia Estela, te saluda. Un fuerte abrazo, Francia. Angélica Sainz. Angélica, ¿cómo estás Angélica? Qué alegría que estés con nosotros. Gracias por seguirnos y por estar con nosotros en toda esta aventura que nos hemos ido poco a poco todos los compañeros metiendo. Marialena Contreras, desde Cubarral, Meta. Hola Marialena, ¿cómo estás? Bueno, miren, acá ya está, ya la pasamos, miren cómo pasó. Pasó perfecta la copia. Aquí me estaba yo moviendo un poquito, miren, ¿sí? El pedacito que nos falta, para ese voy a tomar pedazos que me quedaron en la fotocopia, miren. Por acá me quedó un pedazo, puedo colocarlo aquí. Con lo que tengo de xilol, que veo que ya se secó, no me sirve, entonces aplico otro poquito. Que no quede muy mojado, como les digo, es poquito. Y déjenlo que él se evapore, que no quede tan mojado, porque entonces nos va a quedar manchado lo que vamos a pasar. Nanis 3590, hola Angelita, desde mi trabajo, siguiéndote. Rueda 69 y 52, hola desde Bucaramanga. Gracias Adriana, gracias, gracias a todos los que nos están siguiendo. Miren, entonces aquí, no olviden, el producto es xilol, con el que yo estoy pasando. Ahora, si yo llego a un sitio de internet donde sacan fotocopias, pregunten si la fotocopia es a carboncillo o a tinta. Si es a tinta, no, no sirve. Si no, el que compra el kit, pues yo ahí le mando dos fotocopias adicionales, para que tengan, para que puedan hacer más, miren. Miren cómo pasa, lo dejan secar, y por acá, me quedó faltando un pedacito, le puedo poner este pedazo de sello. Bien, con una fotocopia, ustedes sacan el proyecto directamente. ¿Listo? Miren cómo queda, y cómo sale espectacular. ¿Sí? Entonces, esto es lo principal, la técnica se llama transfer, y es pasar un diseño directamente con el xilol a la copia. ¿Listo? Entonces, ahora, vamos a, esta fotocopia no les queda sirviendo, porque ya el carbón salió. Entonces, ¿para qué me puede servir esta fotocopia? Pues si no tengo más, para sacar otras copias, en donde yo encuentre que haya una máquina que me sirva. Y donde encuentren la fotocopiadora, saquen una, revisen primero, y después siguen sacando las copias. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a pasar el diseño. Acá tengo el diseño de la gallina. Entonces, lo coloco acá, y paso el diseño. Lo coloco acá, acá, listo, para que no se me vaya a pasar. Pues yo normalmente lo paso sin calcar, pero pues, acá para que nos quede todo igualito. Colocamos el papel carbón, acá abajo, papel o el carboncillo, como ustedes si tienen del otro, lo que pasa es que necesito uno pequeño, por eso lo saqué así. Y con un punzón empiezo a calcar. Y aquí calco este pedazo también de la cara. Y aquí el pico. Ahora le vamos a sacar aquí la cresta. ¿Esa es la cresta? Bueno, esta parte. Y luego, aquí viene esta parte de acá. La vamos a sacar de aquí. Y acá. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Que no hay preguntas? ¿No hay nada? No, por el momento no. Están muy... Que si puede ser a color, preguntan por acá. Pues miren, la verdad, muchas personas me han preguntado, pero yo no he llegado a sacar la copia en... ¿En qué? Que no sea en tinta, sino que sea carbón en color, no lo he llegado a sacar. Bótame esto allá afuera para que me lo esté. Y por acá también preguntan qué tipo de papel es. Lo que yo hice fue una fotocopia que mandé a sacar a Carboncillo. Carboncillo son las fotocopiadoras de antes. Las viejitas. Bueno, aquí ya tengo ya cargué. En papel normal, ¿cierto? Papel. Papel bon, común y corriente, sí señor. Paula, allá afuera. Para que no quede acá. Entonces, y acá... Concepto Composición. Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo estás, Juan? Dari Luz Montoya. Hola, profe. Está muy lindo el proyecto. Hola, Dari. Gracias por estar con nosotros. Estoy viendo que últimamente estás muy en línea con nosotros. Y gracias, gracias por estar con Ivory Creaciones. Francia Elena Restrepo. Hola, Francia. Hola, Ángela. Qué proyecto tan lindo. Desde mi Sevilla siguiéndola. Yo, Francia, gracias por seguirnos. Sí, este proyecto de verdad que es de los preferidos míos porque es muy lindo en nuestra cocina poder tener un proyecto así. Glen y Lucía Vergara Vergara, ¿las láminas que uno compra no transfieren igual? No, no es lo mismo. Tiene que ser a carboncillo. Por eso les repito mucho. En una fotocopiadora de las antiguas, antes a veces... Acá también pregunta que si de láser se puede. No, ¿cierto? ¿De qué? Que si de láser se puede. No, no es a láser. O sea, miren que sí, sí se puede. Hay máquinas a láser, fotocopiadoras o impresoras a láser que vienen a carbón. Ustedes tienen que preguntar si tiene el servicio a carboncillo. Listo, miren, aquí ya está la parte que necesitábamos. Entonces vamos a mirar aquí a secar un poquito el huevito para después poder colocarle la pintura que lleva. Miren, recuerden que él lleva la maquinaria de péndulo, lleva el stencil, lleva también, lleva varias cosas al proyecto del día de hoy. Lleva cuatro láminas para que ustedes puedan sacar. Y si es más, cuando me pidan el que necesitan más, pues yo les vendo la fotocopia de una vez para que tengan allá en sus talleres o en su casa y puedan sacarlo. Listo, entonces aquí ya tengo el huevito, ya está listo para craquelar. Entonces ahora vamos a craquelar con blanco luna. Aquí tengo el blanco luna. Entonces recuerden, lo craquelamos. Vamos a craquelar es así. Así, para que salga como ladrillitos. Aquí ya no es en X, sino colocando pintura. Como rayitas para que salgan ladrillitos. Franza y Calvache, bello es el proyecto, saludos por allá. Iré a robarme unos cuadros. Felicitaciones Sebastián, muy buen equipo. Muy buen equipo. Gracias Franza y sí, gracias a Dios. Estamos acá todos reunidos. Toda la familia nos ha tocado, cada uno tiene sus funciones. Está Paula, Sebastián, tengo otra persona ayudándome ahora. Entonces estamos ya un equipo grande para poder contestarles a todos a tiempo y tener todo a tiempo. Bueno, miren, acabamos. Ahora lo dejamos craquelando mientras hacemos todo el proceso de la gallina. Yoli Britos, saluda desde Argentina. Hola Yoli, gracias por seguirnos Yoli. Le agradezco mucho que esté con nosotros el día de hoy. Le mandamos un fuerte abrazo desde Cali, Colombia. Nos preguntan que si ese es el huevo. Este es el huevo, que si este es el huevo, sí. Este es el péndulo del reloj. Entonces es un huevito. Entonces lo pintamos craquelado para hacerle la técnica acá. Entonces lo vamos a dejar secando y seguimos nosotros por este lado. Recuerden que la próxima semana empiezan los cursos online. Bien, entonces ya yo termino esta semana el curso del individual y aquí mis asistentes les van a mostrar cuáles son los cursos que siguen. Este, ahí está. O sea, el curso que yo voy a dictar son estos, este, este, ¿qué es este cofre? El cofre, el cofre viene con sus divisiones y yo les voy a mandar la foto de cómo viene el kit y de cuánto cuesta el curso online. ¿Qué quiere decir curso online? Quiere decir que yo les mando el kit, va la clase incluida y ahí, en este cofre nos vamos a gastar dos clases. Entonces, ahí vamos a ir trabajando, les voy a colocar por WhatsApp, les coloco la información del cofre, entonces no se les olvide escribirme para poderles dar toda la información. Mis redes sociales. Patricia Mora pregunta cómo está mi Joel. Joel está ahí arriba, esa es la función de Mario. Estas son tus redes sociales. Mi esposo cuida al bebé de Paula, Paula, mi hija está aquí también con Sebastián, entonces ella acaba de tener un bebé que ya va a cumplir un añito, entonces no lo cuida mi esposo mientras tanto. Bueno, miren, entonces, ya colocamos al huevito pues los colores que hacían falta, ahora vamos a seguir acá en la gallina. Entonces vamos a pintar, aquí se pinta directamente con óleo traslúcido, aquí no es necesario, por favor, me cambies el agua. Aquí no es necesario de pintar bases, sino que de una vamos a ir colocando color y colocando. El óleo es una pintura mucho más cremosa que el acrílico y se demora un poquitico más en secar, entonces nos deja difuminar más fácilmente. Entonces vamos a hacer primero la parte del miel. Como aquí tenía un solvente, el solvente hace que, como la parafina que repela la pintura. Claro, entonces vamos a hacer esto, servilletas de papel. ¿De qué color es el huevo, blanco, luna y? Pregunta Diana, 51, 51. Bueno, primero lo pinté de oro, metálico oro, y ahora voy a, y después lo pinté con blanco, luna. Bueno, miren, colocamos agua. Después del craquelador, ¿no? Después del craquelador, claro. Entonces colocamos metálico en el huevo. Metálico, blanco, luna. Y luego colocamos, miren, miren como repele aquí. Luego colocamos, ahora viene lo otro en el huevito cuando seque, ahorita lo hacemos. Bueno, listo. Aquí voy pintando, miren, quedó todo esta parte de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el color miel del óleo, voy a empezar a sacar esta parte de acá. Yo, libritos, la de Argentina, pregunta que si tú tienes el molde de la gallinita. Ahora, sí, el molde lo tenemos, se lo podemos mandar por WhatsApp, si quiere, me escribe y con mucho gusto le mandamos el molde. Con este mismo óleo miel, pueden pintar el palito del huevito. Entonces, lo pueden pintar también con óleo miel, para que de una vez quede pintado. Recordarle a todas las personas que llegaron tarde, que es lo que se perdieron, que ha guardado. Así, todo queda ahí, ustedes después pueden mirar todo el proyecto y ahí lo van a encontrar. Miren, entonces, como aquí había agua, yo lo único que estoy haciendo es, la sombra la estoy sacando hacia acá. Miren todo esto. Ahí coloqué agua y ahora vamos a colocar aguaditas acá. Miren, vamos haciendo esto. Y acá también va sombra, este lado. Yo hago las sombras con el pincel plano, no importa porque necesito que salga gruesa la sombra. Entonces, me gusta sacarla así con el plano. De una vez, voy haciendo la aguada aquí en el borde. Entonces, tomo una servilleta de las de cocina, la arrugo y recojo un poquito para que no me quede tan marcado el miel. Listo. Seguimos hacia acá, entonces vamos a colocar acá la sombra en toda esta parte y vamos a aguadir a este lado. Aprovechemos que tiene agüita y miren como él va abriendo, que no queda parejo. En unos lados abre más, donde agarro más silor que en otros. Entonces, por eso es que yo coloco la servilleta para que no quede tan parejo, no quede tan marcado. Entonces, vamos haciendo todo el redondel, se le hace la sombra. Acá. Entonces. Saludos de Soledad Díaz. Hola, Sole. Gracias, gracias, Soledad, por estarnos viendo. Olgalú, Ballesteros, buenas tardes, profe, llegué tarde. Sí, eso estoy viendo, Olgalú, llegaste tarde, pero no te vas a perder. Porque puedes repetir el video y ver cómo se hace el transfer, que es la técnica más importante en el día de hoy. Bueno, entonces recuerden que aquí también le hacen la aguada al borde de una vez. No lo dejen para después, porque después se nos olvida y toca volver a sacar pintura. En cambio, aquí todavía está mojadito y con lo que quedó podemos hacer el borde. Listo. Entonces, después de esto, hacemos la sombra acá afuera. Aquí. Y acá vamos haciendo la sombra. Listo. Y aquí también. Miren. Entonces hacen la sombra ahí y la sombra a este lado. Listo. Listo. Y acá adentro también hacemos aguada. Aquí sacamos toda la parte de acá del ala. Y aquí hacemos la aguadita. Bueno, las personas que me han llamado, que han necesitado los espejos, les cuento que, pues, hemos dado la información y todos los espejos nos llegan hoy para empezar nosotros a repartirlo. Entonces, las personas que quieran este kit, también escríbanos para poder nosotros separarles el kit, porque gracias a Dios, pues, han pedido bastantes. Entonces, para irles separando. Miren. Entonces, aquí ya queda la parte del miel. Ahora vamos a pintar acá el rojo. Nos vamos ya a pintar toda la parte de acá de la gallina. Ah, pero la cara también va a miel. Entonces, sacamos aquí el miel y solo hacemos esto. En esta parte de acá. Hacemos la sombra aquí. Todo esto. Y la sacamos acá. Miren que cuando yo les digo sombra es tomar el pincel y solo en la punta del pincel colocar un poquito de pintura. Luego, con agua, aplicamos aquí y limpiamos. Con el trapito, limpio acá un poquito, con la servilleta. Es que el trapito ya me acostumbré. Entonces, ahora, lavamos el pincel, cerramos el miel y vamos a tomar el óleo amarillo. Entonces, con el amarillo, vamos a hacer la parte de acá adelante. Sacamos amarillo y sacamos naranja también. Listo. Estos son óleos translúcidos con los que yo estoy trabajando. Los óleos translúcidos son más cremosos y son mucho más, se demoran un poquito más en secar que el acrílico. Entonces, me da más tiempo para difuminar. Entonces, tomo el amarillo y pinto todo esto de amarillo. Miren que él cubre bien. Aconsejo pintarlo sobre base blanca. Pero también si pintan sobre madera directamente, pues él también agarra. Y estas pinturas se pueden trabajar para hacer sombras en foamy o para trabajar diferentes técnicas. Méndez, Miriam. Hola, profe. Llegué tarde, pero aquí estoy acompañándolos y deseándoles mucho bien. Gracias, Miriam. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que van llegando poco a poco y se van conectando. No es tan importante para nosotros, pues la compañía de ustedes, para no sentir uno que está como solo en todo esto que estamos haciendo. Bueno, después de esto secamos el pincel. El óleo se trabaja más que todo en seco. No es necesario tener tan mojado el pincel. Por acá, Nanis3590, me pregunta, Sebastián, ¿qué ha guardado en Facebook? En todos los dos. En Instagram como IGTV y en Facebook también como... Bueno, aquí una preguntita. Diana5159, ¿qué amarillo estás utilizando? Yo utilicé óleo amarillo radiante, perdón, amarillo canario de óleo y ahora estoy utilizando el naranja. Ese no lo aplicaste aguado, ¿cierto? No, se aplica antes del pincel seco. Lo secan bien para poder aplicar este óleo. Porque, miren, uno lo va aplicando y él suavecito lo van difuminando. Listo. Si quedan excesos, quítenlo para que se queme más rápido. Entonces aquí ya pintamos esta parte y esta de acá. Voy a manchar un poquito más. Acuérdense que estamos trabajando con óleos al agua. Estos óleos los podemos lavar el pincel al agua y pues lo retira fácilmente. Te saluda Luzelena Escobar. Hola Luzelena de Montería, ¿cómo estás Luzelena? Gracias por estar con nosotros el día de hoy, Luz. Entonces ahí ya pintamos esta parte y nos vamos para acá arriba. Entonces arriba lo vamos a pintar con rojo. Rojo. Y necesito vino tinto, pero el vino tinto lo voy a hacer para que no saliera tan costoso el kit. Entonces yo coloqué verde pradera. Sacamos un poquito de verde pradera con un poquito de rojo. Entonces acá. En la paleta, miren, coloco rojo y coloco verde pradera. Un poquito de verde, un poquito. Y lo revuelvo y me da un vino tinto. Entonces ahí ya tenemos el vino tinto. No lo vamos a necesitar en la pintura completa. Después de esto, ¿ahora qué voy a trabajar? Voy a trabajar la parte de acá arriba que va roja con vino tinto. Entonces pintamos de una vez. Miren cómo va quedando bonito y cómo difumina de bien el óleo. Por acá me preguntan si ese óleo es el mismo traslúcido. Es el óleo traslúcido, sí señora. Y por acá María Claudia Castañeda. Hola Angelita, hermoso proyecto. Hola Claudia. Ojalá pronto vuelvas por acá, mija. Sí. Vean. Vamos limpiando y vamos pintando la parte de acá arriba. Entonces el óleo hay que extenderlo bien, que no quede exceso de óleo. Acá. Listo. Para que quede parejito. Y nos vamos hacia acá arriba. Listo. Entonces no olviden, recuerden que lo que hicimos fue una transferencia con xilol, que es un producto de fusión color que permite reventar la burbujita de la resina cuando estamos resinando. También permite hacer transferencias en fotocopiadora cuando la fotocopia, la fotocopia, me enredé. Cuando la fotocopia la sacamos de fotocopia de carboncillo. Entonces ahí sí podemos nosotros trabajar con esa fotocopia. Si es fotocopia de tinta, de fotocopiadora de tinta, no les va a servir porque es el carbón. Como cuando tomamos un lápiz y por detrás nosotros lo rayamos para que nos pase el diseño. Eso es lo que pasa aquí. Que el carbón sale. Dime. Angélica Sáenz pregunta si todo es con óleos translúcidos. Todo el proyecto se hace con óleos translúcidos menos el huevito. Por aquí. Emilia Dulce y te saluda. Hola Emilia, gracias por saludar. Angélica Sáenz, a no ella ya. Maribel Facundo, profe, ¿se puede con acrílicos? Claro, usted lo puede hacer con acrílico. Pero ¿qué pasa con el acrílico? Que el acrílico le va a tapar el transfer. Entonces no vas a tener que hacer transfer. Yo lo estoy haciendo con óleo porque el decir que es translúcido es por eso. Cuando decimos que el óleo es translúcido, quiere decir que nos deja ver lo que está por detrás. Por eso yo pasé una fotocopia y ahí no hay problema. Se va a quedar viendo todo. Miren, todas las rayitas, todo se queda viendo. Por aquí, concepto, composición. Si se usan ecolines, ¿en vez de translúcido se logra algo similar? No te va a quedar ni parecido porque resulta que el ecolín tiene que estar la madera en virgen. No puede tener gesso, no puede tener ningún sellador porque no lo va a agarrar. Porque recuerden que el ecolín es una tintilla. Entonces es mejor que no hagas el ensayo. Bueno, vamos para este lado de acá de la cresta. Ya la hicimos, ahora vamos acá abajito. Vamos a colocar amarillo, verde lima y verde pradera. María Eulondoño, te saluda. Hola María, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Bueno, miren acá. Empiezo con amarillo esta parte de acá. Recuerden siempre pintar el borde. Yo soy muy exigente en esto del borde. ¿Por qué? Porque hay personas que lo dejan de último. Pintan todo y cuando terminaron van a pintar el borde y resulta que lo que hacemos es manchar la parte de arriba o algo. Entonces es mejor de una vez hacerlo. Listo. Entonces aquí vamos. Bueno, ahí vamos subiendo la sintonía. Recuerden compartir los videos para que sus amigos también se vinculen al programa y nos vean, vean todos los tutoriales que nosotros estamos dictando. O sea, están ustedes que todo lo que estemos haciendo, podamos seguir haciéndolo por mucho tiempo. Bueno, acá vamos a seguir con verde. Aquí apliqué amarillo, verde, verde lima. Estoy aplicando. Te saluda Día Marisol García. Saludos desde Tolima. Gracias Marisol, gracias por estar viéndonos. Bueno, miren, aquí es puro verde lima con amarillo para difuminar. Y ahora dejo un espacio para poder colocar la sombra del verde. Aquí colocamos verde. Y ahora con verde pradera, miren, tomo el pincel y solo esta puntita es la que yo unto. O sea, hago lo mismo que con el angular, pero lo voy a hacer con un pincel plano para que me dé más facilidad al momento de difuminar. Y que me quede más fuerte la sombra, más grande. A ver, acá. Entonces podemos sacar acá para que quede mucho más grande este verde. Miren cómo va quedando. ¿Se ve bien? Emilia Dulcey te dice, felicitaciones, profe. Sus trabajos son impecables. Gracias por compartir sus conocimientos. Dios la bendiga. Gracias. Gracias. Todas las sugerencias, todo lo que ustedes nos dicen, eso es lo que en realidad lo anima a uno a seguir. Y es lo que hace sentir que todo esto pues vale la pena. Cuando uno ve que el trabajo de uno, pues se ve recompensado con todo lo que nos dicen. Y con todo el trabajo que nosotros vamos también sacando, ¿no? Entonces recuerden, el borde siempre no lo dejemos sin pintar. ¿Listo? Miren ya cómo vamos de adelantados con la gallina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La parte de acá. El huevito, se me olvidó decirles, aquí le pueden aplicar en el palito miel, óleo miel, para que, bueno, después se lo aplico para que aquí quede café. Y acá pueden craquelar también con gesso. En el kit no va el blanco almendra, va es gesso. Entonces, en este caso ustedes craquelan el huevito con gesso. Entonces, acá voy a colocar el naranja que va en el pico. Acá. Miren. Naranja, todo el pico. Y la sombra va roja. Entonces, aquí utilizamos todas las sombras de acuerdo a la escala de valores. Naranja va con sombra roja. Amarillo va con sombra naranja. El verde va con su verde, pero más oscuro. El rojo va con vino tinto. Y en la parte de la piel de la gallina va con miel. ¿Listo? Les vamos a mostrar para los que apenas están llegando todos los proyectos que vamos a dictar en las clases online que van a hacer. El proyecto que se va a dictar son estos cofres, pero con esta técnica, la técnica se llama Miss Media en Collage. Estos son collage. Pueden hacer el espejo, pueden hacer el portarretrato. Corre un poquito el portarretrato. Pueden hacer el portarretrato o también pueden hacer esta cajita que es una cajita de protectores. Es la técnica que está de moda. Y miren, les voy a mandar la foto. Ahí van todos los apliques en masa flexible que nosotros estamos fabricando. Que precisamente esos apliques son para esta técnica. Emilia Dulce pregunta. Profe, para aplicar los translúcidos hay que colocar brillo antes de aplicarse? ¿Brillo? No. ¿Sellante? No. Tú no tienes que aplicar sellante. Entonces solamente lo que yo hice fue una transferencia, pero tú puedes pintar directamente sobre el queso. ¿Cómo vas a hacer la rifa del día de hoy? La rifa no. La rifa del día de hoy, de una vez les digo, es con las personas que me hagan este proyecto. Entonces que se tomen el trabajo de conseguir el silol, de mirar todos los productos que estamos utilizando. Y me mandan la foto también para poder trabajar. Próximamente vamos a hacer un concurso. Entonces estén pendientes para que podamos también decirle a nuestros amigos y todo. Y para que todos puedan ver los programas que estamos haciendo. Entonces ahora la parte de la cola va a ir con azul bebé, con azul profundo y un poquito de gesso en la parte de la luz. Entonces cuando no tenemos blanco, cuando no hay otro color, nosotros podemos utilizar el gesso común y corriente como un blanco también. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces vamos a utilizar azul y azul profundo. Azul profundo para la sombra. Y azul bebé va a ir en toda la cola. ¿Cuánto tiempo? A 25 minutos todavía. Listo, estamos a 25 minutos. Entonces tomamos óleo azul bebé y aplicamos acá la base en azul bebé. Entonces hacemos una división en la memoria de esta parte para poder cuando hagamos la sombra mirar bien cómo vamos a utilizarlo. Entonces acá vamos a ir colocando. Recuerden siempre el borde, no lo vamos a dejar sin pintar. Si de pronto no agarra bien porque los bordes pues son más rústicos, aplicamos un poquito de agua. Y acá también agua. Y luego esta parte de acá. Entonces todos los comentarios, todo lo que me quieran preguntar adicional, me pueden escribir a mi whatsapp que es 315-807-6885. Entonces aquí vamos a ir colocando el borde. Entonces ahí coloqué la pintura como para hacer una base, pero ya la voy a retocar. No se preocupen, dirán ustedes cómo quedó eso de feo, pero esperen y verán. Lo bueno del óleo, miren, todo el tiempo que di la vuelta, lo que yo quería era que vieran acá que el óleo no se seca ahí mismo. Miren que da tiempo, ¿qué? Para difuminar. Era eso. ¿Qué me iba a decir? Que como había quedado feo. Quedó horrible, pero era eso. Si yo lo coloco parejo y me da el tiempo, miren, para hacer toda la vuelta, miren acá la sombra. Teresa Salazar, hola, o sea que hay que comprar el kit para participar. No, pues si usted tiene sus óleos, si usted tiene todos los productos, usted puede hacer lo que desee en su casa con un transfer y nos manda la técnica. Recuerden que la idea es que las personas reproduzcan y multipliquen lo que nosotros les estamos enseñando. Entonces el día de hoy nos vamos a ir a esa forma. De todas formas, vamos a seguir haciendo rifas, no es solamente hoy y los programas van a seguir. Entonces tienen que ver que hay que sacar varias formas de rifar. Listo, entonces, aquí vamos y acá. María Rebeca Cano, profe, hermoso proyecto y los que van a realizar online también están muy hermosos. Felicitaciones, ya recibí en Cúcuta tanto el pedido como el premio de los moldes flexibles. Muchas gracias. Ay, sí, doña Rebeca, gracias, doña Rebeca se ganó unos moldes que rifamos acá de masa y me mandó la foto, me mandó la foto, en la foto se veía muy contenta y sé que sí, porque le mandé unos moldes muy, muy lindos. Ah, les tengo una noticia, para la próxima semana estamos enviando el catálogo de esténciles de Navidad, servilletas de Navidad y lo principal, van a llegar unos moldes espectaculares para sacar apliques de bolas de Navidad, las campanas, los árboles, todo. Entonces, nos vamos a enloquecer esta Navidad nosotros porque tenemos el tiempo para hacer las cosas para decorar de una vez y podemos ir adelantándonos a la Navidad. Entonces, normalmente, ¿qué decía uno? No, es que a mí no me queda tiempo, yo no tengo tiempo para decorar y ponerme a hacer todo, ahora ya podemos hacer tanto para vender como para decorar nuestra casa. Por acá Johnson 21, hola profe, un poquito tarde pero llegué y ya me llegó el premio, ahora te mando la foto. Gracias John, sí, ya me dijeron que llegaba ayer y yo por eso quedé ya tranquila, entonces me alegra mucho que le haya llegado. Por acá está bien, Diana 51, 59, ¿cómo es la rifa hoy, profe? Bueno, les cuento, ya veo que todos están entrando y están muy motivados con las rifas. Hoy la rifa es a la persona que me mande una foto que haya hecho un transfer, ¿por qué? Porque la idea es que trabajemos las técnicas que nosotros estamos enseñando, que nosotros veamos que toda esta labor se está haciendo. Yo no les estoy diciendo que tienen que comprar el kit, sino que el que tenga, pueda, nos colabora y nos ayuda comprando el kit. ¿En qué sentido? Pues ese es el apoyo de ustedes hacia nosotros. Pero si la persona no puede, pues mándeme la foto, saque la fotocopia, haga un cuadrito, haga algo con un transfer, consiga el silol y participas en la rifa del día de hoy, que es un kit de pinturas. Entonces, por favor, no se les olvide, me mandan la foto. Miren, aquí está ya, en 20 minutos, ¿cuánto más o menos? En 20 minutos pintamos la gallina, miren, es súper rápido. Exacto, entonces, ¿qué me falta de la gallina? Me falta colocar el punto blanco del ojo, de una vez hagámoslo, con un pincel, con el cabo del pincel, tomo acá y pongo el punto. Ahí lo dejo secando y después le colocamos un puntico negro. Listo, ahí ya queda, la vamos a dejar secar al otro lado. La persona que desee, con marcador, el marcador no va en el kit, porque ¿qué pasa con este kit? El kit sale costoso porque lleva la maquinaria de péndulo. Entonces, esa maquinaria no se consigue tan fácil. Entonces, yo dije, ¿para qué les voy a editar el reloj si no se los mando completo? El huevito queda aquí, ustedes lo anexan acá y él queda con movimiento. O sea, que él igual se va a mover y ustedes van a colgar la gallinita y ella queda con movimiento. Entonces, por eso sale un poquito costoso el proyecto. Entonces, por eso no incluí el marcador. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Véanse el video, apunten y digan, mándame el kit, pero mándame el marcador o mándame también el acrílico blanco luna, que es el del huevo y quiero tenerlo, lo que ustedes deseen adicionar, con mucho gusto. Préstame el stencil, por favor. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a tomar el huevito. A mí me parecía, yo decía, ¿pero qué hacemos en este huevito? Pues lo ideal es como que tenga algo que ver como con la gallina. Entonces, yo le puse ahí a los bebecitos de ella. Vamos a secar bien acá. Este es un embossing, es una máquina de calor, la distribuye Fusión Color. Entonces, con ella al secar algo craquelado va a orir mucho más, porque el calor que tiene es muy fuerte. Deben moverlo para que no se vaya a quemar lo que estamos trabajando. No lo dejen quieto porque es muy, muy caliente. Listo, entonces ya secó bien. Entonces, vamos a colocar dos pajaritos. Rebeca Cano dice, se me perdió el comentario. Ya recibí en Cucuta, ¿sí? Sí, ya lo que ya venía. Ah, justo porque no me dice. Entonces, acá. Ya, ¿qué cómo se llama el marcador? Pregunta Elizabeth Guerrero. Ah, bueno, el marcador es el que yo les he dicho siempre, que es el marcador indeleble que estamos, pues que nosotros vendemos, pero puede ser el que ustedes tengan, si tienen un Sharpie, les sirve el Sharpie. Entonces, miren, ¿aquí qué hice? Entonces, coloqué cinta para que no se, el poder hacerlo y que no se me mueva el stencil. Tomo un poquito de texturizador. Y vamos a trabajar el texturizador. Cate, préstame el texturizador. Vamos a trabajar con texturizador acá. Espérenme, ya me lo van a pasar. Entonces, mientras tanto, ¿para qué? Para que salga en relieve, para que no quede plano. Entonces, tomamos acá y colocamos aquí texturizador, miren. Este va acá. Listo. Ahora, también lo pueden hacer con acrílico profesional blanco. Listo. ¿Quién perro tiene ese aparato, profe? Me imagino que... ¿De qué hablan? Me imagino que hay este. El péndulo, o el embossing, o la espalda, no sé de qué. Sí, hay muchos aparatos. Hoy hemos trabajado varias cosas. Nosotros tenemos domicilio en Cali, con mucho gusto nos pueden llamar. Si solo necesito pinturas, ¿y cuál es el costo del envío? Gracias. El costo del envío, nosotros mandamos con un muchacho de Rappi lo que él cubre. Miren, entonces aquí quitamos... Concepto, composición, pregunta. ¿La lámina debe estar en espejo al imprimir? Sí, debe estar en modo de espejo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es modo de espejo? Es que esté al contrario. Los computadores y ya los celulares dan el modo de espejo. Entonces, si usted tiene una lámina que va a sacar, debe hacerla al contrario, para cuando usted haga el transfer, como se está pasando, le quede al derecho, pues, lo que vaya a pasar. Entonces, aquí voy a colocar unas hojitas. Lo levanto para que no me vayan. Ahí quedan unas hojitas. Y por acá voy a poner otras. Aquí otras hojitas. ¿Listo? Entonces, aquí ya queda el huevito con los pajaritos, con todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A secarlo. ¿Listo? Y mientras él seca, voy a pasar el marcador que les decía. ¿Qué les recomiendo? Tiene que estar seco. No pueden pasar el marcador sobre el óleo húmedo, porque nos daña el marcador. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el producto para la transferencia? El producto para la transferencia se llama Silol. Es este. Miradlo, mi amor. Este es el Silol para hacer transfer. Pero acuérdense que también sirve para quitar la burbuja de la resina. Y sirve también, pues, cuando lo tenemos para limpiar el pincel también. Siempre que utilicen esta máquina de calor, muévanla. No la dejen quieta, porque el calor es fuerte y puede quemarnos el proyecto. Entonces, ya moviéndolo. Y viene para arte manual y para artes plásticas, ¿no? Esta es la máquina que usamos nosotros en todos nuestros trabajos y se las recomiendo. Gracias. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a utilizar el marcador. Desecándome tú acá, Paula, el huevito tú por acá. Muy bueno. Para poder alcanzar a hacer, ¿cuánto nos queda? Diez minutos. Listo, estamos a diez minutos de terminar. Entonces, por acá nos preguntan si la clase de transferencia ya la dieron. Sí, la dieron al principio de este video. Si el transfer lo hice comenzando el video, pueden repetir el video. Si en la casa no tienen un marcador, un sharpie o algo así, entonces, con un liner pueden y acrílico negro pueden hacerle esta parte, uno que es más difícil. Entonces, por eso yo lo hago con marcador para que sea más fácil para ustedes. Y además para quitar la raya del lápiz que no me gusta que se vean. Aquí ya quedó esta parte, por acá, tiene unas rayas y por acá no ha secado bien, entonces me dañaría el marcador. Aquí sí que puedo hacerlo. Lo que también pueden hacer es colocar el marcador antes de colocar el óleo. Como el óleo no lo va a tapar. Y vamos sacando aquí todo de esta parte. Espérenme que ya se me está acabando la quinta del marcador. Listo. Acá. Miro que esté seco para poder pasar el marcador. Y aquí. Ay, eso estaba bueno. Yo volvía que salga que yo había hecho. Bueno, acá lo paso por este lado. Aquí me salió un poquito, entonces vamos a retomar acá y acá. Sacamos todo, silveteamos todo el dibujo para que la gallina se vea mejor. Y ya cuando el ojito esté seco, le ponemos el puntico con el marcador si queremos, o si tenemos en la casa acrílico negro, pues le ponemos el puntico con acrílico negro. No se los puse en el kit porque pues era solo un punto. Y como les digo, yo entre menos cosas tenga que colocar para que no salga tan costoso, pues trato de hacerlo. Porque si no, pues ustedes lo primero que van a decir, uy no, eso está muy caro, pero hay que hacer la cuenta. Cuando ustedes miren el kit que nosotros mandamos en la foto, miren qué cosas estamos mandando. Porque a veces ustedes hay cosas que ya tienen, pues simple y llanamente nos llaman y no nos tienen que dejar. Listo. Aquí ya está toda esta parte de la raya. Y ahora, entonces, la maquinaria. Préstame la maquinaria, la ponemos un momentito. Miren la maquinaria, él trae la caja para la maquinaria, la entran acá. Y ella queda ahí. Por acá queda así. ¿Esto para qué es? Esto es para instalarlo. Y si ustedes quieren que le suene, que suene cucú y eso, bueno, para eso es esto. Pero normalmente uno no lo instala porque uno no quiere un reloj que haga bulla. Entonces, lo colocamos y miren que cuando pongan la... Tiene que quedar muy derecho. Por eso, ella trae unos palitos acá. ¿Tú tienes los palitos, cierto, Caterine? De esto. Trae unos palitos para que quede al ras con la maquinaria, ¿sí? Para que en la pared quede derecho. Muéstralo ahí. Muéstralo, ¿sí? Para que quede derecho. Mírenlo acá, los dos palitos. Miren cómo queda y miren que él, ya con la pila y todo, él queda moviéndose. Pero tienen que hacer que quede muy derecho en la pared para que él no roce y pueda moverse bien el huevito. Entonces, ahí en esa parte. Y acá... O sea, que no digan que no le enseñe cómo se hacía esto. Bueno, después de eso, vamos a hacer esta parte. Con el óleo turquesa marino, vamos a hacer la parte de... Turquesa marino, ¿me lo prestas? Cate. Entonces, ya lo encontré. Turquesa marino. Listo, el turquesa marino. Tomamos un pincel. En este caso, sí, vamos a tomar un pincel angular. Patricia Mora pregunta que si se debe sellar con spray. Sí, al final hay que sellarlo con spray. Claro, yo todos los proyectos los sello, pero yo sello todo con laca mate. Ya ustedes deciden con qué laca lo van a sellar. Es más, cuando sellen, van a ver que van a subir los colores. Entonces, acá, para que salgan los pajaritos, yo hice esto. Coloqué la sombra y le di una aguadita aquí. En esta parte de acá. Entonces, como les digo, si ustedes ven que hay productos que ya tienen, ustedes me pueden llamar y decir, profe, no me vaya a dar el óleo tal que yo ya lo tengo, mejor ir en el kit. Incluyame el blanco almendra que no va en el kit. O incluyame, ustedes miran ahí, o quiero cambiar tal óleo por tal otro que yo no lo tengo en mi casa. Como ustedes deseen. Entonces, aquí vamos sacando para que se vea mejor. Los pajaritos hacemos este fondo. Es como un cielo que yo les saco. Para que ellos se vayan viendo. Entonces, aquí están. Como si los pajaritos, ¿qué hay en un huevo? Pues pajaritos. Entonces, por eso me gustó este stencil. Lili Estrada, saludos desde Bucaramanga. Ay, gracias Lili, gracias por estar con nosotros. Entonces, ya casi vamos a terminar. Por acá, Alessandra FT. La camate, pero líquida, profe. No, la spray, en spray. Copia ahí, por favor. En spray, finalicemos. Acá. Miren, ahí sacamos. ¿Con qué se pegan los números? Los números yo los pego con silicona. Él lleva los números, él lleva las manecillas. Y, ¿qué deben hacer? Colocar un círculo aquí en cartulina. Para colocar la máquina y empezar a dar la vuelta. Desde acá, yo le voy dando las vuelticas a cada una de las manecillas. Para que él mismo me diga, cuando llegó a la una, le doy la vuelta hasta las doce, él corre a las dos y ahí voy pegando los números. No les vaya a olvidar, eso es importante porque no es sacar lo que así, que a la mitad, irlos colocando, no. La manecilla te va a decir cómo colocar los números. Bueno, ahí ya sacamos los pajaritos. Ahora, con un poquitico de óleo miel, vamos a hacer la parte de los arbolitos. Ellos están en un arbolito. Aquí, vean. Entonces, aquí están agarraditos del arbolito y vamos pintando. O sea, el huevito tiene la misma importancia que todo el proyecto y debe quedar muy, muy lindo. Entonces, hay que irlo haciendo también. Y con el verde pradera, hagamos las hojitas. Listo. Ah, entonces ustedes me pueden decir, profe, inclúyame en vez de tal el texturizador. Ese tampoco. Ustedes van a mirar la foto, va el craquelador, van todos los óleos, va el gesso. Pero si ustedes tienen algo, pues ustedes me avisan y yo con mucho gusto les hago cambio en los productos. Y yo pensé que esta era una, ya la pinté. Bueno, y acá. Las hojas las pintamos también. Y acá pintamos. Listo. Entonces, ¿ahora qué me falta? Con el óleo miel, sacar un poquito las alas de ellos para que se vean como que ahí está el pajarito como tal. Entonces, digamos, acá yo saco un poquito el ala y acá podemos sacarle que está mirando para acá. Entonces, aquí queda el arbolito. Les agradezco muchísimo a las personas que se conectaron hoy con nosotros. La próxima semana, no olviden, yo voy a estar en martes, pero mañana va a estar y el lunes, el sábado va a estar también mi compañera Gloria, Gloria de Pereira. Y el lunes se encuentran con Natalia. Pero por Fusion, ¿no? Por Fusion Colors, exacto. Y hoy estoy yo, por Ivory Creaciones, dictando desde acá, desde mi casa, con todos ustedes, llegando hasta sus hogares. No olviden. Para los que quieran el kit. Para los que quieran el kit, llamarme. Este es mi número. Mi nombre es Ángela María Incapié. Lo que necesiten con mucho gusto. Y si necesitan algún otro kit de los que ya hemos también dictado, me pueden llamar. Y la próxima semana estén muy, muy preparados porque lo que viene ya van a ser las cosas que les digo, los catálogos de Navidad. Y ya vamos a empezar a trabajar, pues todavía Navidad yo no, pero sí voy a empezar a mostrarles stencils y todo para que nos vamos preparando para la Navidad. Les agradezco. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros, con mi familia, conmigo y sobre todo por querer estar con Fusion y con Ivory. Gracias.